Estamos con el manager de Rivesca, Víctor Patiño. Víctor, bienvenido a las cámaras de Sony Strike. Un compromiso bastante grande de ser el manager de un equipo que siempre está en el top de los torneos. Conjugadores que siempre están en la selección nacional, conjugadores que siempre dan el todo por el todo por la camiseta. Tu responsabilidad a la hora de hacer el line-up, un problema bastante grande ya que todos juegan, todos quieren jugar, todos son mejores jugadores. ¿Cómo manejas eso desde el logado? ¿Cómo manejas la química con los muchachos? A sabiendas que este es un torneo apremiante y que todos los equipos están buenos en esta tercera temporada. Primero que nada, buenas tardes, gracias por la entrevista. Un saludo a todas las panelistas de Sony Strike, síganos por favor. Los torneos de la capital, te explico, de verdad que el trabajo para mí es súper sencillo. A pesar de que se ve por fuera difícil, pero ¿qué lo hace o quién lo hace fácil de ellos? Son demasiado profesionales, son demasiado buenos, saben hacer su trabajo, saben cumplir el rol que se les pone en el momento, a lo que se les hacía, el día que se ve que cada uno se ve que cada uno se queda sin problema, el día que se ve que cada uno se ve que no sale a hacer su trabajo. Cuando hacen falta las pequeñas cosas, ellos salen a hacerse. Se nos complicó la victoria de hoy, yo creo que sí, hoy se salió a hacer su trabajo, lo hizo de hecho. Y se nos complicó, veníamos con el revés de eso, preparado que nos dejaron en el terreno, fue una tremenda partida, seguido, y creo que fue una de las mejores partidas del torneo. Y bueno, a lo sabroso del softball les queda revancha, bueno, nos volvemos a ver, ojalá Dios quiera, y bueno, es lo mejor, pero sí, el trabajo se me hace fácil, sencillo, sencillo, porque tengo demasiado profesionales, demasiado, o sea, si existe una categoría en el todo venezolano, donde haya profesionales, es aquí y te estoy, y son buenos, pueden ser tres profesionales, y no tengo de qué quejarme, me lo hacen fácil. Bueno, estas fueron las palabras del manager, el vigente manager campeón del torneo más precioso de la capital, Víctor Patiño, por las cámaras de Sunstrike. ¡Suscríbete al canal!